No, quítenme esto de encima. Todo lo que ofrecen está mal. Es hora de un desafío culinario. Chicos, atención. La pequeña Britney va a mostrarles qué es lo que quiere comer. Son huevos revueltos. Muy fácil. Creo que todos pueden hacerlo. Veo que todos están listos. Y parece que el hermano tiene algo en mente. ¿Huevos? Muy fácil. Abuela, ¿qué vas a hacer? ¿Pasa algo? Robert, mira lo que hago. Y sigue mis pasos. No hay problema, abuela. Puedo servir más aceite. ¿Es suficiente? ¿Y qué hago a continuación? Oh, claro. Tengo que encender la estufa. Soy tan tonto. Chef, abuela, tranquilas. Robert es solo un niño. Un niño adulto. Aprenderá de sus errores. Muy bien. Volvamos a mi plato. Voy a cortar estas deliciosas salchichas. Y voy a prepararlas en forma de corazón. Todo para mi pequeña nieta. Y reventamos un huevo dentro. Miren qué belleza. Y por supuesto, voy a agregarle al plato verduras. Son muy saludables. Nuestra ensalada está lista. Agregamos el huevo. Y mi plato está preparado. ¿Qué te parece, chef? Ah, no me convence. Es muy fácil para una chef profesional. Voy a preparar mis huevos de una forma más bonita. Además, voy a armar un sándwich. Y usaré una crema especial. Mayonesa preparada por mí misma. Algunas especias. Y una pequeña decoración con romero. ¡Ah! Está reventando. Tienes que apagar la estufa. ¡Oh, no! Se quemó. ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Exacto! Lo llenaré todo con ketchup. A Britney le encanta. El ketchup ocultará que está quemado. ¿Pero qué estás haciendo? Abuela, ¿lo arreglé? A Britney le gustará. ¿Qué tenemos aquí? ¿Pero qué rayos es esto? ¿Son huevos fritos con salsa de tomate? ¡Qué asco! Ni siquiera lo probaré. Este se ve mucho mejor. Cortemos una rebanada. ¡Vean, probaré! Ah, el huevo está crudo. No me gusta. Y tiene pescado. No sabes nada de cocina. Abuela, eres la mejor. Me hiciste un plato en forma de corazón. Y sabe delicioso. Abuela, te llevas la victoria. Tu plato es el mejor. Sí, gané. Este es mi baile. Oh, mi espalda. Tienes que arreglar tu gorro. ¡Listo! Quiero que me preparen espaguetis. Muy fácil, Britney. Chicos, ¿todos conocen la receta? Parece que Robert es un experto en cocina italiana. Sí, lo soy. Solo tengo que meter estos fideos dentro. Robert, lo estás haciendo mal otra vez. Mira esto. Esperas. Los espaguetis se ablandan. Y caen solos a la cacerola. Todo listo. Ah, qué terrible. Un verdadero chef no usa espaguetis comprados. Un verdadero chef cocina la pasta desde cero. Aprendan. Necesitaremos harina. La echamos a una tabla. Y rompemos un huevo dentro. Un poco de aceite de oliva nunca hace daño. Y añadimos sal. Ahora podemos mezclar todo. ¿Ven? Tengo la masa perfecta. Pero no voy a dejarla así. Voy a añadirle tinte negro. Serán espaguetis especiales. ¿Apuntaron todo? Es hora de amasar la masa y cortar las tiras. Y hervimos nuestros fideos. ¿Qué tenemos aquí? Langostinos. Una delicia. ¿Y qué tienes tú, abuela? Estoy rayando queso. Voy a hacer fideos con queso. A la pequeña Britt le encantará. ¿Pero qué rayos es eso, Robert? Nada, mis fideos se quedaron pegados a la cacerola. Pero no importa. Tengo una nueva receta. Espaguetis de goma. Son dulces y deliciosos. Y voy a decorarlos con jarabe de chocolate. ¿Cuánto más color es mejor? A Britney le encantará. Buena idea, Robert. ¿Qué tenemos aquí? ¿Gomitas? Voy a probar. ¡Delicioso! Nunca he comido espaguetis dulces. ¡Bien hecho, hermanito! ¿Qué tenemos aquí? ¿Pasta negra? ¿Con langostinos? No me gusta la comida marina. No sabes nada, niña. Abuela, preparaste espaguetis normales. Tengo mucha hambre. ¡Mmm! Mis favoritos. Con queso. Simple y delicioso. Abuela, ganaste. Gracias, cariño. Esto es para ti y esto es para ti. Gané. La pequeña Britney está dibujando algo. Y esta vez quiere un pastel. ¿Qué? Robert, deja de comer y empieza a cocinar. Chef, como de costumbre, está lista para luchar. Y la abuela también. ¡Empecemos! Necesitaremos harina, leche y huevos. Y, por supuesto, azúcar. Una cucharada será suficiente. Es hora de mezclar. Me quitaré mi anillo. Mezclamos bien con las manos. Es hora de cortar las manzanas. Primero voy a pelarlas con esta peladora. Y luego las cortaré en trozos. Miren qué belleza. Voy a preparar un pastel de manzana. Excelente. Lo llevamos al horno durante 10, 15 minutos. Esperamos. Chef, ¿cómo vas tú? Huele a victoria. Mi bizcocho está listo. Voy a cortar un pedazo. Ahora cortamos las fresas. Y un poco más de fresas. ¿Alguien dijo fresa? ¡Me encantan las fresas! Vamos a probar una cosa. Nadie se dará cuenta. ¡Mmm, delicioso! Te estoy mirando, niño. Mi pastel está listo. Es una obra maestra. ¡Oh, se ve ridículo! Mejor mira mi pastel. Es realmente perfecto. A mis nietos les encanta. Robert, ¿dónde está tu plato? ¡Oh, claro! El pastel. No tengo idea de qué hacer. ¡Hm! ¡Ya sé! Usaré galletas y chocolate. Y algunos malvaviscos. ¡A Britney le encanta! ¡Excelente! ¡Es hora de agregar un poco de calor! El malvavisco se derrite. Así sabe mucho mejor. ¿No han probado ustedes, chicos? Escriban en los comentarios. ¡Mi pastel está listo! Britney, es hora de que pruebes nuestras obras maestras. Empezaré con el pastel de la abuela. ¡Wow! ¡Mmm, delicioso! ¡Abuela, bien hecho! Todo para ti, querida. ¿Qué es esto? Tengo que probarlo. ¡Oh, qué asco! No me gusta. ¡Oh, no! Voy a probar el pastel de mi hermano. Se ve muy delicioso. ¡Mmm, sabe muy bien! ¡Hermano, eres el mejor ganante! ¡Sí, gané! Gracias, abuela. No toques eso. Es para cocinar. ¡Prepárenme helado! ¿Están listos? ¡Vaya helado! ¡Un plato genial! ¿Qué están pensando? ¡Sigue siendo simple! La chef ya tiene una idea. Es muy fácil. Necesito crema de leche, fresas y una batidora. Ahora tengo que congelar la mezcla de fresa. Pero para empezar, voy a hacer dos mezclas más. ¡Buen trabajo! ¡Helado! Estaba por aquí. ¡Oh, exacto! Voy a hacer un helado súper saludable y delicioso para mi nieta. Vamos a licuar todas estas verduras. ¡Qué belleza! Lo llevamos a un molde especial. Agregamos palillos. y llevamos esto al congelador. ¿Qué te parece, Robert? Yo encontré una receta mucho mejor. ¡Mira qué genial! Ok. Primero tengo que hacer trozos las galletas. y luego las regresamos a la envoltura. Lo llenamos todo con leche y agregamos un palillo. ¡Listo! Es hora de poner esto en el congelador. Vamos, nieto. Primero yo, luego tú. Ahora podemos esperar. ¿Qué está haciendo la chef? Yo no voy a esperar porque tengo nitrógeno líquido. ¿Han escuchado? ¿Saben lo que es? Puede congelar todo lo que quieras. Mi helado estará listo en un par de segundos. Lo siento, exageré un poco. ¡Listo! Ahora voy a colocar el helado en estos deliciosos waffles. Y voy a decorarlos con galletas. Y estos hermosos corazones. Mi obra maestra está lista. ¡Demasiado brillante! Robert, nuestro helado está listo. Pequeña Britney, los helados están esperándote. ¡Qué helados tan bonitos! ¡Probaré estos! ¡Oh, no me gusta! ¿Qué es esto, verduras? ¡Abuela, los helados son dulces! ¡Esto se ve muy bien! ¡Tiene galletas Oreo, mis favoritas! ¿Pero qué es esto? ¿Por qué tiene envoltura adentro? ¡Es muy incómodo! ¡Esto se ve delicioso! ¡Sabe muy bien, Chef! ¡Bien hecho! ¡Definitivamente gana este helado! ¡Sí! ¡Britney, eres la mejor! ¡Tienes buenos gustos! ¡Escríbenos en los comentarios qué plato de hoy te gustaría probar! Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. ¡Te estaremos esperando! ¡Chau, chau!